¿Qué es el objetivo de fútbol? Bueno, en fútbol los objetivos individuales no existen, es un deporte de equipo y el objetivo es hacer un gran equipo, un equipo fuerte, un equipo que quiera ser protagonista, un equipo que quiera arriesgar y conseguir un bloque sólido para tener una buena temporada. Bueno, para nosotros lo más importante y lo único importante es el partido contra Nagoya. No pensamos en lo que viene después. ¿Qué es el objetivo de fútbol? El equipo tiene confianza en que las cosas van a salir bien y siempre es importante sumar desde el principio. Cuando estás en mitad de temporada, si has conseguido los puntos al principio vas a luchar por cosas importantes. Entonces es importante que todos los jugadores entiendan que no es lo mismo ganar que empatar que perder. Cada vez que perdemos un punto nos tiene que doler. Cada vez que ganamos un punto tenemos que estar felices y hay que luchar siempre por ganar. Para ganar hay que trabajar, hay que trabajar duro, hay que estar concentrado en los entrenamientos para entender lo que quiere el entrenador. Hay que ser buen compañero, ayudar a tu equipo y entrenar, ganar. La forma de ganar se entrena. Hay que querer ganar en cada entrenamiento, en cada ejercicio. Crear una situación en la que ganar sea importante para ti. En todas las grandes ligas del mundo hay muchos jugadores extranjeros. En España hay muchos jugadores extranjeros. En Inglaterra hay muchos jugadores extranjeros. Es importante que haya jugadores de muchos sitios diferentes. Cuanto más jugadores diferentes hay, más se puede aprender. Entonces es importante que aquí a Japón vengan jugadores extranjeros que quieran ayudar a que la liga sea más grande. Que quieran jugar a un buen nivel, que quieran disfrutar, pero que vengan con ganas de hacer las cosas bien. Eso va a ser importante para el futuro de la liga. Bueno, sabemos que el año pasado sufrieron una temporada dura, donde nos salvamos en la última jornada. Y estoy seguro de que esta temporada va a ser diferente para nosotros y para ellos. Necesitamos su apoyo, como siempre, para conseguir resultados. Y ojalá a final de temporada puedan estar orgullosos de su equipo. Gracias. 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 Gracias.